88.93 con los sábados el sante 8 no hace Administraciones sigue escuchando medicina naturista al estilo doctor Antonio Chávez con el doctor Antonio Chávez ok regresamos a nuestro programa de medicina naturista en este sábado 25 de febrero del año 2017 11 de la medalla con treinta y tres minutos y bueno vamos a otro tema algo interesante para la gente porque debemos de darles algo interesante bueno nada más recalcable en el proceso de la menopausia aparte de las tabletas de climen tenemos un extracto para los ovarios en el que te va a ayudar también a regular esas funciones hormonales que estás perdiendo y bueno pues te va a regular el ciclo de sueño que es una de las manifestaciones el insomnio los problemas la habilidad emocional que tienes como es la depresión el que te enojes a cada rato todo esto te va a ayudar muchísimo si tú consumes lo que te estamos comentando como son las tabletas de climen te va a ayudar con los mareos con los vértigos con los mochornos las calpitaciones esos sopocos el dolor de cabeza que también te pueden dar los sudores nocturnos y inclusive si tú consumes el climen te va a ayudar a quitar esa resequedad vaginal que hace muchas veces doloroso el contacto sexual y que bueno pues les ocasiona problemas de pareja todos esos cambios de los que estamos hablando también dentro de ellos está la osteoporosis la pérdida progresiva que existe de calcio en los huesos esa densidad mineral que está en los huesos bueno pues te va a ayudar muchísimo consíguelo con nosotros aquí en Puebla 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 Ponte junto a Plaza Los Gallos ahí hay una placita en la caminera y medio y al fondo está la tienda naturalista y el consultorio del doctor entonces sabes el teléfono es el 248-8893 y ahí en Cholula 7 norte número 7 a media cuadra del Cerezo el teléfono es el 247-1330 y bueno ahí está Elia teniéndote de 10 de la mañana 5 de la tarde horario corrido de lunes a sábado y los domingos estamos aquí consultando de 10 de la mañana a 2 de la tarde en horario corrido esas son las pues cuestiones que tú debes decir no se te olvide tomar moringa también te va a ayudar muchísimo para restituirte eso que te está haciendo falta en el organismo que vamos perdiendo minerales aminoácidos que bueno pues en causas de muchas degeneraciones del organismo y que nos va a ayudar bastante igual que el arándano con el pinovinol nos va a ayudar en los cuadros de cistitis urgencia urinaria en las mujeres de la etapa que están en la premenopausia, en la perimenopausia e incluso en la menopausia todo esto te va a servir, consíguela con nosotros y bueno pues recuerda que nosotros las tenemos de venta aquí aquí en nuestra tienda y el consultorio de la turística del doctor Chávez en Boulevard Norte junto a Plaza Los Gallos, el teléfono 2, 48, 88, 93 y los celulares del doctor Chávez 22, 25, 47, 22, 89 y el 22, 28, 42 22, 28, 42, 30, 83 estos son los números a los que tú te puedes dirigir y que bueno pues recuerda que nosotros podemos este darte toda la solución a tus problemas también estamos allá en Cholula del 7, norte número 7 a media cuadra del Cerezo ahí búscanos, ahí búscanos y vamos a estar con mucho gusto para atenderte y bueno pues también también si tú tienes problemas de andropausia déjame decirte que también te va a servir bastante tomar la moringa tomar el extracto de son palmito en los hombres 30 gotitas en agüita 3 veces al día para evitar el crecimiento prostático vamos a evitarnos muchos problemas y bueno pues también ya saben ustedes que pasa este proceso donde a partir de los 50 años existe también esto que poco a poco va distribuyendo los niveles de testosterona así que también puede causar problemas de tipo emocional en los hombres o sea como que tienen la picazón de la tercera edad hay la habilidad emocional sí también hay la habilidad emocional se vuelven muy enojones igual o chillones también puede ser también entonces pues lo único que tenemos que hacer en ellos es en este tipo de de menopausia masculina o andropausia como se llama es el descenso de estos hormonatos que usted va a pues evitar que se siga perdido ¿no? para que así estén bien felices y contentos y bueno pues todos estos ahora sí ¿qué productos los vas a encontrar también en Cholula en la Siete Norte número 7 a media cuadra del Cerezo a media cuadra del Cerezo el día de hoy sábado vamos a consultar de 3 a 5 de la tarde calle Siete Norte número 7 a media calle del Cerezo habla con Elizabeth al teléfono 2 47 1330 y acá en Puebla terminando el programa nos vamos a consultar hasta las 3 de la tarde estamos sobre el Boulevard Norte sobre el Boulevard Norte es el que está frente a la Capu Central de Autobuses de Puebla pueden llegar de Tlaxcala o de algún municipio circunvecino llegan a la Capu salen a Boulevard Norte preguntan ¿dónde está la Fayuca? se van caminando pasan lo que es la Fayuca luego pasan Plaza Los Gallos y cuando vean ahí la Farmacia del Ahorro o un estacionamiento donde hay una ruta de cómics que va a separar de ahí que van a Tehuacán ahí estamos se ve nuestra imagen del otro lado del otro lado del boulevard si tú te paras ahí en Electra justo en frente de Electra estamos nosotros se ve nuestra fotografía se ve mi imagen donde dice Doctor Antonio Chávez teléfono local 248-8893 ahorita no hay nadie que conteste pero terminando el programa en unos 5 o 10 minutos nos comienzan a hablar por favor 248-8893 enviamos productos naturistas marca Doctor Antonio Chávez a todo México solamente háblanos de 3 a 5 de la tarde al 0122-2248-8893 Whatsapp también a través de Whatsapp comunícate al 2228-42 ese no es mi número 2228-48 vamos a vamos a el o bien al 2225-42 42 2225-47 2289 o por Facebook Messenger por Facebook Messenger pues también enviamos productos nada más te comunicas conmigo me mandas un un mensaje a través de Facebook Messenger pláticas conmigo y te mandamos los productos a cualquier parte de México flores de vac moringa las gotas de eucrasia para la carnosidad para la vista tenemos la cúrcuma que como les da resultados se me da es una bendición de Dios esa cúrcuma lo hemos visto porque los pacientes nos lo dicen llegó una paciente que ansiaba que pedía la cúrcuma porque a ella le funciona muy bien en el tratamiento de la artritis reumatoide cuando está tomando la cúrcuma deja de consumir fármacos mucho muy agresivos que destruyen al cuerpo como el metrotexate deja de tomarlo deja de tomar fármacos y se siente bien puede moverse tranquilamente se llama cúrcuma y se toman una tableta tres veces al día en combinación con nuestro producto cardomariano que funciona muy bien para fortalecer al hígado actúa a nivel de los sistemas de desintoxicación y depuración hepático en el sistema redox 1 y redox 2 viene sobre la glutatión peroxidasa y sobre la superóxido dismutasa estimulando el proceso de detoxificación del hígado tomen cardomariano sobre todo los señores y jóvenes que ya están tomando licor el consumo de alcohol se da mucho en ya las jovencitas más que en los jóvenes en los hombres toman mucho licor mucho licor entonces hay que darles a sus hijos si usted no puede contenerles ese cochino el maldito vicio una tableta de cardomariano en la mañana otra en la tarde otra en la noche con una presentación de 200 tabletas te cuesta 350 pesos y te alcanza para 2 meses con 10 días cardomariano otro producto más de tu servidor el doctor Antonio Chávez de venta en Puebla en Boulevard Norte cerca de La Payuca entre Plaza Los Gallos y junto a la farmacia del ahorro compren cardomariano y cúrcuma deben de tomársela juntos cuando tienen un problema de cirrosis hepática de hígado graso leve moderado severo hepatitis problemas de la vesícula biliar colesistitis crónica litiásica o alitiásica funciona muy bien y ustedes lo van a valorar tomándose un ultrasonido de control al mes de haber comenzado a tomar cúrcuma y cardomariano un día esto les vamos a traer algunos estudios de laboratorio incluyendo el ultrasonido incluyendo las transaminazas y las pruebas del hígado en donde se ve cómo está cada persona antes de comenzar a tomar cardomariano y cúrcuma y después de un mes qué es lo que ocurre con los laboratorios al igual que como el colesterol triglicéridos y lípidos bajan notablemente vengan a consulta hoy nos vamos a y las personas que ya querían allá su moringa y el arándano ya él lo tiene pasen a liquidarle para que les entregue él este sus productos y bueno pues recuerden que ella tiene abierto de 10 de la mañana a 5 de la tarde en horario corrido de lunes a sábado domingo no está abierto ahí pero nosotros tenemos abierto aquí en Puebla de 10 de la mañana a 2 de la tarde empieza la consulta y ustedes pueden pasar ahora sí que el resto de la tarde después de la de la una pasen ustedes a hablen hablen para pasar a guardar su consulta al 2 48 88 93 con mucho gusto los atendemos recuerden que nosotros nos vamos para darle solución a sus problemas y bueno pues sí para pasar a comprar su moringa pasar a comprar su arándano tenemos una presentación de cardomariano de 200 tabletas para 2 meses y medio tomando 1 3 veces al día y bueno pues pueden combinarla como ya le dijo el doctor con la cúrcuma la cúrcuma que es un hepatoprotector que también ayuda a disolver los cálculos y bueno si es a nivel digestivo déjeme decirle que la cúrcuma ayuda a las ingestiones lentas cuando hay gastritis crónica incluso para evitar los gases en su cuchillo los gases porque es calminativa y bueno pues ayuda a expulsar estos gases del intestino vamos a hacer una pausa y regresamos con el último corte y regresamos